¿Buscas un teléfono bueno, bonito y económico? Hoy te traemos los 5 mejores smartphones de la marca Xiaomi de gama media para este 2022 que debes considerar si estás por comprar un nuevo teléfono o bien si quieres renovar tu móvil. Número 1 Redmi Note 11 Pro más 5G Este smartphone cuenta con una pantalla AMOLED Full HD Plus de 6.67 pulgadas que te permite ver tus videos favoritos en gran calidad. Cuenta con tasa de refresco de 120 Hz, procesador Dimensity MTK920 con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, por lo que no tendrás problema en desarrollar cualquier tarea. Tiene una cámara dorsal triple de 108 megapíxeles con lentes UltraWide de 8 megapíxeles y macro de 2 megapíxeles, también una cámara selfie de 16 megapíxeles, una batería de 4.500 mAh con carga rápida de 120 W, lector de huellas en su lateral, resistencia al agua y 53 y corre un sistema operativo MIUI 13 basado en Android 11. También si eres amante de la música, este celular promete un excelente audio, ya que el doble altavoz es firmado por JBL. Cuenta con precio que oscila entre los 365 dólares y 370 dólares. Número 2 Xiaomi Poco F35G Si estás en busca de un buen celular calidad-precio, el Poco F35G es ideal para ti, cuenta con una pantalla AMOLED FUL LHD+, 120 Hz de 6,67 pulgadas, con un procesador Snapdragon 870, cuenta con 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento. Tiene una cámara frontal de 24 megapíxeles, y cámaras traseras de 48, 8 y 5 megapíxeles, una batería de 4.520 mAh con carga rápida de 39 W, es dual SIM, lector de huella en su lateral, y reconocimiento facial, resistente a salpicadoras con un IP53. Cuenta con precio que oscila entre los 400 dólares y 409 dólares. Número 3 Xiaomi Poco X4 Pro 5G Si estás interesado en adquirir un smartphone con gran batería y carga rápida, este teléfono es para ti, ya que cuenta con una batería de 5000 mAh con carga rápida de 120 W, lo que te permite una carga de 0 a 100 en menos de una hora. Además tiene pantalla AMOLED FUL HD+, de 6.67 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz. Cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 695 5G con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, cámara dorsal triple de 108 megapíxeles con lente gran angular de 8 megapíxeles y macro de 2 megapíxeles, cámara selfie de 16 megapíxeles, coma lector de huellas en su lateral, resistencia al agua IP53, y corre un sistema operativo MIUI 13 basado en Android 11. Tiene un precio que oscila entre los 290 dólares y 370 dólares. Número 4 Xiaomi Redmi K40 Gaming Como su nombre lo dice, ¿eres amante de los videojuegos? Este teléfono se caracteriza por contar con un excelente almacenamiento de 256 GB y 12 GB de memoria RAM, por lo que podrás descargar cualquier juego sin problemas y jugarlo como todo un dios. Además cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6.67 pulgadas a resolución Full HD+, y tasa de refresco de 120 Hz. También tiene un procesador MediaTek MT6893 Dimensity 1205 G Octa-Core de 3 GB, Ether. Por lo que si la resolución y los colores eran deslumbrantes, es resistente a las salpicaduras. Con reconocimiento facial y sensor de huella dactilar. Tiene 3 cámaras traseras de 64 megapíxeles, 8 megapíxeles, 2 megapíxeles y una cámara delantera de 16 megapíxeles. Su precio oscila entre los 380 dólares dólares y los 540 dólares dólares. Número 5 Xiaomi 11 T Pro 5 Si quieres un smartphone bueno, bonito y relativamente económico, este teléfono es para ti, ya que cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 888 con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Cámara dorsal triple de 108 megapíxeles con lente ultra gran angular de 8 megapíxeles y lente telemacro de 5 megapíxeles, cámara selfie de 20 megapíxeles y corre un sistema operativo MIUI 13 basado en Android 11. Además cuenta con una batería de 5000 Mac con carga rápida de 120 W, lo que te permite una carga de 0 a 100 en menos de una hora. Además tiene pantalla AMOLED Full HD más de 6.67 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz. Cuenta con precio que oscila entre los 440 dólares y 540 dólares. Si te gustó este vídeo déjanos un like y un comentario de tu smartphone favorito. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Hasta el próximo vídeo.